Nada, me pareció buena la experiencia de hacer algo distinto y la verdad que no vengo a buscar nada en particular. Voy a ver, voy a probarme a mí misma a ver cuánto puedo aguantar en esto. La cordillera de los Andes me provoca bastante miedo, bastante susto de por ahí no podérmelas, pero nada, con todas las ganas del mundo y le voy a poner todo el empeño del mundo para poder cruzarla. Y eso, va a ser una cosa más que haga en mi vida, yo creo. Y yo creo, la verdad, que en este reality la gente, bueno, ya no me va a ver más como princesita, digamos, entre comillas. Y voy a tratar de ser lo más aperrada posible, poniendo toda la fuerza del mundo para poder hacer las cosas y las competencias. Y bueno, vamos a ver qué sale, ojalá que tenga suerte y que Dios me acompañe, ¿no? En la travesía me imagino que van a pasar varias cosas, como, por ejemplo, bueno, obviamente el cansancio, lo imagino totalmente difícil de cruzar, la falta de agua quizás, la falta de comida, no sé, la situación como inhóspita de este lugar. Pero, nada, me voy a matar por llegar, si no llego y me muero en el camino, bueno, me muero, pero por lo menos lo intenté. Dejar de lado las comodidades que tenemos ahora, para mí es bastante fuerte, espero podérmelas. Obviamente uso y abuso bastante de todas las comodidades que tenemos ahora, pero sí, yo creo que lo voy a poder hacer, lo voy a poder hacer bien. Obviamente al principio me va a costar muchísimo, pero no creo que sea imposible. Si la gente sobrevivía en esa época, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Lo que pasa es que, claro, al tener las cosas es mucho más difícil dejarlas que cuando uno no lo tuvo nunca, pero bueno, tampoco creo que vaya a ser imposible.